Se dio el llamado, finalmente. Se dio el llamado, hoy temprano lo anticipábamos en todo noticias y se confirmó un diálogo que no fue, digamos, ni improvisado, ni tuvo que ver con las declaraciones de Cristalina Giorgieva de hoy, que fueron una declaración un poco dura por parte del Fondo Meta del FUN. Eso está planificado de antes. Vino, yo te digo que una negociación que duró prácticamente toda la semana pasada y todo el fin de semana. Estaba previsto que se hiciera en el día de hoy. Se demoró un poco, evidentemente, por cuestiones de diferencia horaria, ese tipo de cosas. Duró media hora. Fue un diálogo, digamos, media hora con traductor, ¿no? O sea, que fue un diálogo más bien reducido. Yo diría que lo más importante, más allá de lo que cada uno va a decir lo suyo... Habla uno, traduce, habla el otro, traduce... Claro, sí, 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 efectivamente. Pero, digamos, lo más importante es que esto es el inicio formal de la negociación entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario. No sería de extrañar que en la próxima semana, antes de que asuma Alberto Fernández, ya haya reuniones de técnicos, de los equipos técnicos de Alberto Fernández, con la burocracia del Fondo Monetario, que también presenta algún problema, porque en el fondo, por el acuerdo argentino, todo el dinero que le dieron a Macri, hay un gran lío y hay un gran pase de factura. Y podría haber desplazamiento dentro de la línea de los técnicos. Pero más allá de eso, que va a llevar su tiempo... O sea, sí que podría haber lío con los que digo... Hay, hay, te digo lo que... Más rajar gente por lo que nos prestaron. Digamos, hay tradición en la negociación entre el Fondo y Argentina. Hay muchos que fueron o jubilados, o fueron pasados a la biblioteca. Elegantemente los corrieron. Por ejemplo, Christian Brachev, en la época de Alfonsín, lo pasaron a la biblioteca por el fracaso. Joaquín Ferrán, otro... Tenemos una larga historia de hundir técnicos. De hundir técnicos, sí. Y te digo, hay un gran problema entre el tesoro y el representante del tesoro del fondo, que se llama David Lipton, que es un super power, un super capo, o sea, es el número del fondo, porque el tesoro dice, mirá, nosotros te dijimos que ayudes a Macri, no que le dé toda la plata y que hagan lo que quieran. Esto pasa, esto como una empresa, ¿no? El gerente lo culpa al jefe, el jefe al encargado y el encargado al obrero. Algo parecido, nada más que a nivel internacional. Pero al margen... Y a rodar una cabeza, el clásico, ¿no? Alguien tiene que pagar la... Argentina tiene, de cada 10 dólares que prestó el fondo, tiene 6. O sea, es un acreedor muy importante. Y obviamente, el acuerdo fracasó. No se logró la reelección de Macri, que era el objetivo político del apoyo. La economía se debordó. Y Argentina no sabe cómo va a pagar. Y el fondo no gira a la plata. O sea, el acuerdo está totalmente caído. Marcelo. Sí. ¿Puede haber un fondo bueno? En el sentido de que Cristalina le dice... No está en su ser, ¿no? Sí, pero no le dijo, entiendo, me enternece lo del hambre. No, sí, sí. O sea, a ver, a mí me parece, te digo una cosa, que al ser un monto tan importante y haber tanto un juego y todo este lío que estaba comentando con Santi... No es que sean buenos, es que están preocupados. Es que ellos necesitan más o menos normalizar la situación. Ahora, tampoco, y digamos, es cierto que se habló, Cristalina habló, que la prioridad de Alberto, el hambre, la pobreza, estaba muy bien. Pero de ahí a pensar que el fondo va a decir, che, hagan lo que quieran con la cuestión fiscal. No, eso no va a pasar, pero sí que hay voluntad, y me parece que esto es lo importante, voluntad de acordar de normalizar esta situación, porque lo peor que le puede pasar al fondo es que a Argentina no les pague. No les queda otra, porque si no, no... Siempre ha pasado, y me parece que se va a ir a un acuerdo de más largo plazo, no sé si va a haber más fondos, pero sí, los fondos pendientes seguramente se van a desembolsar. Y el fondo, digamos, un poco lo que estaban hablando con Ceci recién, va a plantear el tema de la quita de la deuda. O sea, el fondo quiere que parte de todo este desaguisado lo paguen los bonistas privados y haya una quita muy importante. El gobierno de Alberto Fernández no está muy de acuerdo con esto, porque sabe que si hay una quita muy importante a los bonistas, por ahí le mejora las cuentas fiscales, pero no te van a prestar por mucho tiempo. Y Argentina necesita financiamiento externo. Entonces, por eso... No te conviene ser tampoco confiable... Prefiere hacer un acuerdo sin quita, cosa que yo veo que es bastante difícil, porque las cuentas si no, no cerrarían. Todo el mundo piensa que mínimo se requiere una quita de la deuda del orden del 20% para ser viable. Yo estoy preocupado por que tengo que pagar la tarjeta en diciembre. Esto es lo que debemos para el año que viene. Claro, sí, sí. Y hay, digamos, los vencimientos argentinos con el fondo y con los acreedores externos de acá, digamos, de diciembre a mayo, son 15.000 millones de dólares. O sea, hay una gran urgencia, porque te digo, por eso te digo que van a empezar a negociar... La mitad de esto está hasta mayo. Van a negociar, sí. Van a negociar rápido. Por eso la urgencia de tratar, obviamente, entre el acreedor y el deudor, la posición más débil y el deudor, ¿no? Siempre. Esto de pensar, ah, el fondo tiene un lío y nosotros hacemos lo que... Eso no existe. No existe. Creo que, Nico, va a haber un fondo más político. Y, de alguna manera, como hay una nueva conducción, eso nos viene bien. Yo te diría que hay dos cosas. Nueva conducción, con lo cual le van a echar la culpa de todos los desaguisados del fondo y la Argentina. Nueva conducción y nuevo presidente. O sea, Alberto Fray va a tener la culpa a Macri. Sí, claro. Y Cristalina va a decir... Cristalina, la gana. A la gana y a todos los que te mencionaba, Alejandro Werner, David Blipton. La pesaderencia. Y también yo te digo que el tema regional, o sea, la crisis de Chile, de Ecuador, que donde hubo un acuerdo con el fondo también, nos olvidamos, pero Ecuador hace poco tuvo una gran convulsión. Sí, cuatro mil millones. Bolivia, todo eso me parece que también aceita un poco la negociación. Ahora, esto es así de cierto, pero no es que vamos a tirar manteca al techo y vamos a ir y firmamos a los dos minutos. Creo que va a ser una negociación dura, firme, de ambas partes, porque Alberto también desde el punto de vista político, digamos, ya el comunicado que sacó está indicando que él quiere fijar una posición, como que no va a haber más ajustes, ¿no? Y eso lo veo bastante difícil. Marce, me preguntaba, recién mencionaba justo los casos de la región y digo, considerando la sintonía de la administración Trump y la sintonía del gobierno entrante, el gobierno de Alberto Fernández, con respecto a los conflictos de la región, digo, bueno, ¿hasta qué punto nos hallan el camino o no nos meten mayores problemas, no? El posicionamiento del gobierno entrante. Yo creo que, mirá, ¿viste cuando vos, este, cómo es el tero que va por un... Grita, grita. Grita por un lado, claro. Grita por un lado, claro. Sí. Porque yo tengo entendido que Alberto Fernández, cuando fue a México, tuvo, no una, dos reuniones con delegados de la Casa Blanca, y se han acordado ciertos... Bueno, o sea, creo que a Estados Unidos las declaraciones le importan poco, le importan los hechos, por ejemplo, que Argentina no se vaya del Grupo Lima por el tema Venezuela. A lo Kirchner, que decía. A lo Néstor. Vean lo que hago y no lo que digo. Efectivamente. Escuchen lo que hago. Y creo que, por otra parte, la declaración es tan confrontativa de Alberto, tiene que ver más con la cuestión doméstica y su alianza. O sea, ¿viste, en esto lo que priman son los intereses? Marcelo. Los intereses ambos, no las cuestiones ideológicas, esta es mi opinión, ¿no? Marcelo, yendo a Argentina a buscar un acuerdo más largo con el Fondo, ¿te imaginás que puede existir un acuerdo más largo con el Fondo Monetario de mayor plazo que dos años, que es lo que tiene hoy, que no tenga condicionalidades, que no tenga las exigencias tradicionales del Fondo de Reforma Laboral, Reforma Tributaria, Reforma Previsional? No, el Fondo la va a pedir, no me cabe mejor duda. Ahora, después, ¿viste, cuando una vez que firmás y te dan la plata? Un poco lo que pasó con el gobierno de Macri. Una vez que te dan la plata y, bueno, podés... O sea, el gobierno de Macri había acordado. Un pagadíos de los compromisos. Claro, sí, un déficit cero que no se cumplió, base monetaria cero que no se cumplió, una política tipo de cambio único, libre y sin intervención y terminamos con todo lo contrario. Pero yo creo que el fondo, vos tenés razón, Ceci, el fondo lo va a pedir. También, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, este temblor económico que está teniendo. Brasil hizo la reforma estructural de las jubilaciones y, sin embargo, el temblor está. Y yo creo que ahí pueden estar las mayores fricciones en la negociación entre el Fondo Monetario, que las va a pedir seguro, y el gobierno de Alberto Fernández, que parece que políticamente no está en condiciones de decir, sí, vamos a hacer la reforma laboral, sí, vamos a hacer la reforma previsional. Ahí puede haber muchos roces. Creo que hay muchos datos de aceitar la negociación, pero la negociación va a ser dura y va a llevar su tiempo, va a llevar, no sé, 40 días, 60 días seguro.